Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, estamos en una época del año que yo más o menos digo que sería como el letargo del verano. Es un momento en el año donde nosotros, aunque querramos hacer muchas cosas, poner en este caso que se está viendo ahora, el trabajo de los bonsai, de los cipreses, juníperos, árboles caducos, una cosa u otra, no se puede. Literalmente porque llegamos a un punto del año donde hace tanto calor y las temperaturas son tan altas a veces que las plantas entran en un pequeño letargo. Por suerte la huerta tiene ciertas plantas que siempre nos permiten hacer trabajos, estar tocateando, aprobando, inventando y esto nos ayuda muchas veces a pasar este letargo y no nos darnos cuentas. Se me trabó. Un ejemplo de esto son las tomateras. Las tomateras son una gran ayuda a la impaciencia del cultivador y es de esas plantas que siempre vamos a estar haciendo cosas, ¿no? Cuidando de las plagas, cuidando de las enfermedades, sacando hojas que ya están un poco feas, que tengan alguna plaga, cosechando tomates en todo momento y es una planta que nos entretiene mucho. Por eso es una de las más recomendables para que uno cultive mucho, por todos lados, porque siempre te va a dar trabajo. Este letargo... Son los... eso. No me acuerdo el nombre. Ya se lo dejaré ahí. Es una de esas plantas que nos permite estar en el letargo haciendo cosas. Porque nosotros cuando llegamos al verano, la gran mayoría de las plantas o la gran mayoría de acciones no las podemos realizar porque la temperatura o es muy alta o ya llegamos a un punto donde las plantas no lo permiten. Un ejemplo, trasplantar es muy difícil porque las plantas se pueden deshidratar muy rápido. Lo que es temas árboles no se hace nada más que regar y mirar, literalmente. Llevamos a ese punto donde nosotros no sabemos ya qué hacer porque es un momento donde queremos hacer cosas. Estamos en verano, mucha gente está en vacaciones, está en su tiempo libre, pero no se puede hacer más. Una de las actividades que más les recomiendo a la gente es, bueno, tener tomateras como yo tengo por todos lados. Ven acá hay tomateras cherry. Acá están lo que serían los tomates platense y perita, todo eso. Y las actividades más comunes que vamos a poder realizar es regar, como estoy haciendo en este caso yo ahora. No sé si se ve por ahí, seguramente en la imagen sí. Bueno, estoy haciendo un riego por inundación en la huerta porque tengo justo la pileta, o la piscina, no sé cómo le dicen en sus casas, en sus países, descargando, que es la de mi hermana. Y como está hace varios días, el agua estancada, como no está, aprovechando esa agua que se va a tirar, hago un riego por inundación por todos lados. Incluso, acá tengo agua que estoy tirando manualmente. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Llevamos a este punto del letargo que ya no sabemos qué hacer, pero bueno, siempre hay alguna actividad mínima, ¿no? El riego es de esas actividades que no vamos a poder faltar, es lo que siempre vamos a hacer. Pero bueno, el punto bueno es que podemos hacer recolección de semillas, como en este caso esta es un puerro. Hace unos días recolecté las semillas de la selga. No, la selga no. Remolacha. Después las albahacas que están ya todas en flor. Esta y esa que anda por ahí. Lechugas que se suben a flor, alguna que otra ahí perdida. Aunque estas las voy a sacar porque necesito el espacio. Voy a plantar nuevas debajo. Pero es esto, gente. Es un momento en el año donde no podemos hacer casi nada. Le explico más o menos cuando llega mi letargo. Mi letargo llega después de Navidad y Año Nuevo. Enero es ese mes. Ese mes donde, escuchen los bichitos. Ese mes donde no se hace nada, literalmente nada. Los bonsai están más que parados. No se puede hacer nada. Y lo único que podemos hacer es regar, disfrutar de la huerta. Y bueno, como siempre, probar y hacer locuras como poner a selgas en invierno. En verano, digo. Mirar el crecimiento de los tomates. Esos son platenses, aunque me suena que me vendieron gato por libre. Después cosechar, como digo. Y hacer estas cosas, que a veces está bueno. Acá hay un montón de plantitas que se murieron porque básicamente ya no necesitaban lugar. Producieron algunos tomatitos, pero nada más. Esta planta está bastante pochi, pero es una planta de albahaca gigante, de hoja gigante. Esta planta, le explico más o menos cómo viene el tema. Es una especie que tengo hace 3, 4 años más o menos cuando compré semillas de variedades. Y es una de esas especies que quiero preservar. Bueno, lo malo de todo esto es que tengo solamente unas 2 plantas. Estas plantas, más o menos a la altura de diciembre, se pusieron lindas como para ser trasplantadas. Y dije, en diciembre, en esta zona de Buenos Aires, esta zona rioplatense, lo que tenemos un problema es las orugas típicas del tomate. Ustedes seguramente las conocen, que son las verdes. Lamentablemente ya no hay más. Bueno, por suerte no hay más, pero esa especie es la que a veces nos arruina unos cultivos. Y les cuento. Estas albahacas, yo lo que quería hacer era guardar semillas. La albahaca es una planta que como recién les mostré, y me acordé justo cuando se las mostré, es una de esas plantas que siempre va a florecer. Sea como sea, siempre va a estar dando flores. Sea que la tengas en maceta, en suelo, en cualquier lugar, siempre va a dar flores. Y como yo necesitaba guardar semillas, porque es una sola planta que tengo, son dos, pero otra está muy pegada, así que la cuento como una. En este caso, esta especie, a mí hace dos años que vengo intentando sacar semillas, sacar semillas, pero siempre se me la comen los bichos. Las orugas, algún saltamonte, no sé quién es, pero siempre se las consumen. Así que tomé la decisión de guardar las semillas de una manera un poco más extrema. Esto es lo que le digo siempre a ustedes, que prueben, ¿no? Yo sé que la albahaca se puede cultivar hasta en un litro de sustrato, porque yo lo he hecho cuando tenía el maceto huerto en terraza, lo que hacía era poner albahacas en macetas de dos litros, en botellas cortadas, por todos lados, una plantita por todos lados. Y siempre daban semillas. Así que aprovechando esta situación, y yo queriendo guardar semillas, lo que dije es, la dejo en su maceta de crecimiento, que es esta, y lo que hago va a hacer es simplemente dejar que se suba semillas. Una vez subidas semillas, voy a recolectarlas y volver a plantar. No la trasplanté por ese mismo hecho, porque siempre algo les pasa a las albahacas. Yo albahacas planté por todos lados, pero tengo solamente dos. Miren. Tengo esta que está ahí, que es una de las más viejitas, y esta, que está ahí. Pero es que yo tengo varias, puse un montón por todos lados, pero como digo, las orugas o no sé qué, se las comían. Estas son de algunas de las reservas que tengo, ya está para trasplantar todo esto. Y esta que las tengo en la zona de esquejes, miren, de producción. Digamos, acá hay un montón de esquejes de todo tipo, hasta de gazañas floreciendo ya. Y ahí semillero. Esta salvaca, como digo, así, de este estilo, planté demasiadas. Pero se la venían comiendo los bichos. Incluso, miren, alguna había semillado. Y salió por acá, donde tengo olivos. Como digo, la albahaca es una especie de planta invasora, que su fin, casi por excelencia, es reproducirse. Y tiene un montón de hormigas en el pie. Se me subieron las hormigas. Y siempre va a estar haciendo eso. Y es una, por ahí, de esas cositas que, como digo, que en este video no lo pensaba decir, pero salió. A ver si se ven ahí adentro. Bueno, eso es típico de esta especie, ¿no? Que siempre va a estar produciendo semillas, sea como sea. Miren acá. Miren el tamaño de esta plantita. Y miren, ya tiene floración. Por eso digo, fue arriesgado lo que hice. Sí, pero bueno, acá estaba mucho más cuidado. Sí, muy mal alimentada. Porque miren el tamaño ya. Y bueno, se está poniendo muy fea. Lo que voy a hacer es sacarle las semillas y pasarla a tierra. Justamente hoy voy a sacar lo que son todas las pak choi y cebollas. Lamentablemente esto lo van a ver dentro de un par de días. Pero bueno. Pero bueno, eso gente. Contarles que estoy en el letargo de la huerta. Letargo de los bonsai. Y no puedo hacer mucho más. Por eso el canal está demasiado parado. Pero bueno, cosas se hacen. Como esta, ponerle la de la recolección de semillas. Algunas plantitas por acá, unas plantitas por allá. Pero nada muy importante o marcado o algo que diga valga la pena subirlo a videos. Así que bueno gente, espero que les haya gustado. Les haya servido. Y bueno, que sepan que esta impaciencia, este letargo, este momento de no hacer nada en la huerta, a todos nos pasa, nos va a pasar. Y es necesario que nos pase. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos la huerta siempre estamos impacientes por hacer cosas. Y a veces no es todo siempre hacer, 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 hacer. Ya que muchas veces hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a la huerta. Que las plantas estén. Que plantas se suban a flor. Y ver procesos. Como siempre digo, ver procesos. Observar, mirar y eso. La observación es un punto muy importante. Así que nada más. Esperando que llegue lo que sería fines de febrero. Para arrancar a cambiar los cultivos. Y prepararse para el otoño e invierno. Que se vienen cosas nuevas. Espero hacer un par de cultivos que yo básicamente los tengo fuera de lugar. O sea, son cultivos que no recomiendo nunca cuando son huertas pequeñas. Pero visto la necesidad y a veces la impaciencia de uno de agrandarse, voy a hacerlos. Así que este año seguramente se va a venir un par de brásicas al cultivo. Por ahí seguramente coles de Bruselas y algo más. Y bueno gente, ahora sí. Espero que les haya gustado, les haya servido. Que ya saben que cualquier cosa en los comentarios. Y como siempre en Instagram siempre se va viendo cosas. Porque es mucho más ahí a estar todo el día. Y más conectado con la gente. Así que bueno gente, los dejo con una imagen del riego por inundación. Que ya se está haciendo notar. Esta parte tiene alfombra. Pero ya el sector de donde está el cultivo. Acá pueden ver, ya está todo inundado. Así que voy a cambiar la manguera de posición. Lo voy a sacar de ahí. Lo voy a pasar más para este lado. Así se riega todo. Y tenemos varios días sin necesidad de regar. Aprovechando el agua de esta pileta que se iba a tirar. Aprovechándola para el huerto. Así que ahora sí gente. Nos vemos en la próxima.